Esa luz que brilla, que se retroalimenta en el ejercicio de tu existencia. Puedo ver los destellos que vienen de ti. Y lo increíble es que estás en el complejo extremo de la realidad. Con dar tres pasos podríamos tocarlos. Sin embargo, la distancia al ser aún se antoja enorme. Se cruzan los pensamientos en terreno abstracto y neutral. Se cruzan las miradas. Y esta vez invades mi yo. Ahora, he podido sentirte más cerca. Si tu deseo es mi deseo. Querer tocarte. Poder besarte. Dos energías en un lugar han coincidido por tan solo un instante. En septiembre se agota. Debes aprovecharlo. De lo contrario, el arrepentimiento, la rabia, te asaltarán, te asaltarán en tu silencio. En tu silencio. ¿Puedes acaso con impulsos a dispararme, pretender un contacto? Pues aquí estoy. Pues aquí estoy. Receptiva. Receptiva. Puedes acelerarlo. Y ya que puedas, hazlo. Salud.